Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente esta es la historia más grande que se haya contado. Esta es la historia de Dios. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, el Señor dispuso el corazón del rey Ciro, rey de Persia, para que éste promulgara un decreto. Para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Por lo tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén, a construir el Templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el Templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el Templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Más aún, el rey Ciro hizo sacar todos los utensilios que en algún momento, Nabucodonosor se había llevado del Templo del Señor en Jerusalén, y había depositado en el Templo de su Dios. A veces la vida es como la comida de los cerdos. El hijo pródigo te puede contar algo sobre eso. Él la olió, la sintió, la sirvió. Tal vez hasta la haya comido. En una de las historias más conocidas de Jesús, él describió la experiencia única de un hijo obstinado en un chiquero. El muchacho, nacido privilegiado, demandó su herencia antes de la muerte de su padre. Tomó el dinero y se fue a un equivalente de Las Vegas del siglo I, a darse la buena vida. Al poco tiempo estaba tuteándose con el gerente del casino. Días más tarde, se encontraba en quiebra, buscando trabajo. Encontró uno, alimentando cerdos. El salario debe haber apestado tanto como los mismos cerdos, ya que al muchacho pronto se le estaba haciendo agua a la boca al observar el comedero. Consideró la posibilidad de ocupar un lugar junto a los cerdos y empezar a comer. Y ahí fue cuando entró en razón, y volvió en sí respecto a su vida. Se necesitó algo de algarroba para atraer su atención. El hijo pródigo y los cerdos, los judíos y los cimientos del templo, abandonados. ¿Qué tienen estas historias en común? Ambas se enfocan en la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando algo grande para Dios es algo pequeño para nosotros? Dicho de otra manera, ¿qué hace Dios cuando nos descarriamos? He aquí la historia. Los hijos de Israel han pasado los últimos setenta inviernos exiliados en Babilonia. Arrasaron con su ciudad y su querido templo fue derribado. Salvo por el valor de Daniel y sus tres amigos, la era hubiera sido vergonzosa. Pero después de siete décadas de nubes, un rayo de sol atraviesa las nubes y sorprende a las personas. Escucha cómo empieza la historia del capítulo 19. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Esdras 1.1.4 Dios mueve los hilos desde la historia primaria y hace que el corazón del rey Ciro esté a favor de los judíos, y que los judíos regresen a Jerusalén. Persuadió al rey a fin de que les diera permiso a los exiliados y los recursos para reconstruir el templo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios propiciaría algo así? Él sabe que no necesita una casa. Dios no habita en templos hechos por humanos. Él no necesita un lugar para vivir, pero sí desea usar una imagen. Y el templo del antiguo Israel sirvió como imagen y prueba del gran deseo de Dios, habitar en medio de su pueblo querido. Piénsalo. ¿Dónde se localizaba el templo? En medio del pueblo. El templo estaba plantado justo en el centro de la ciudad más poblada de los judíos. ¿Dónde quiere habitar Dios? Exacto. No en una montaña distante ni en una isla aislada. Dios se muda al vecindario y se establece. El templo hablaba mucho sobre la pasión de Dios por estar ahí, próximo. El templo también ilustraba nuestro problema con el pecado. ¿Cualquiera podía entrar al lugar santísimo? No. Solo el sumo sacerdote y únicamente después de un sacrificio de sangre. El acceso al lugar santísimo se daba solo después de que se había derramado sangre por los pecados de las personas. Cada vez que el sacerdote sacrificaba al cordero, los judíos recordaban esta verdad. El templo era una ayuda para la enseñanza divina. Un recordatorio diario de la pasión de Dios por mantenerse próximo, de nuestro problema con el pecado, y de la solución de Dios, el acceso a través del derramamiento de sangre. Y ahora, después de siete décadas sin una herramienta de enseñanza, era hora de reconstruirlo. Al principio, lo importante para Dios era lo importante para ellos. Los desertores y los extraños intentaron primero infiltrarse y luego desanimar a los constructores del templo, pero los judíos mantuvieron su decisión. Se concentraron en lo más importante para Dios. Hicieron que la prioridad de Dios fuera la suya. Pero después de unos años, comenzaron a cansarse. Tal vez juntar piedras era demasiado agotador, o las críticas eran demasiado fastidiosas. Tal vez comenzaron a pensar en sus propios proyectos, sus granjas, sus casas y negocios. Uno por uno, poco a poco, persona a persona, se alejaron de lo importante que era Dios y dejaron de trabajar en el templo. En la historia secundaria, la prioridad de Dios se volvió algo pequeño. Se concentraron en sus propios hogares y en sus negocios. Seguramente razonaron, volveremos a ocuparnos de la casa de Dios la próxima semana, el próximo mes, después de la cosecha, cuando llegue el año siguiente, y antes de que se dieran cuenta. Ya habían pasado 16 largos años. ¡16 años! Suficiente tiempo para que creciera la hierba y cubriera los cimientos. Suficiente tiempo para que las naciones vecinas concluyeran que el Dios de Israel no era digno de devoción. Suficiente tiempo para que una generación de niños judíos viera el templo abandonado como el proyecto de una construcción olvidada. Mientras la casa de Dios languidecía, las casas de los judíos florecían, casas lindas con paneles, los antiguos exiliados construyeron negocios y empresas, y para su sorpresa, cada día eran más miserables. Vamos a resaltar las palabras de Ageo. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabes cómo responde Dios al letargo y las prioridades que no vienen al caso? Ya lo leíste. ¿Te preguntas qué hace Dios cuando hacemos que lo importante para Él sea algo sin importancia para nosotros y los pequeños asuntos se vuelvan importantes? Ahora lo sabes. Tengamos cuidado aquí. No necesitamos atribuir todos los contratiempos o luchas a la disciplina de Dios. No tenemos que volvernos filosóficos con relación a todas las luces rojas o las jaquecas. Sin embargo, hay temporadas de luchas ordenadas por Dios. Tiempos de un vacío total. Esos días existen con un propósito. Volver nuestros corazones de nuevo hacia Dios. Cuando nada sacia nuestra sed más profunda, cuando ningún logro sacia nuestra hambre incesante, cuando las sequías convierten nuestros campos en desiertos y nuestra jubilación son sólo monedas, ¿qué podemos hacer? La respuesta es clara. Reflexiona sobre tu proceder. Evalúa tus prioridades. Establece tus estrategias. Lo más importante para Dios, ¿lo es para mí? Para muchos de ustedes, la respuesta es un rotundo sí. Otros tendrán que dar una respuesta diferente e incluso otros estarán leyendo la historia del templo olvidado y pensando, esta es mi historia. También tú fuiste liberado de Babilonia, como los judíos te liberaron, no de la cautividad en el extranjero, sino de los químicos, de una ambición egoísta, de días vacíos y noches solitarias, de la búsqueda superficial de las cosas materiales. Pusiste a Babilonia en tu espejo retrovisor y volviste a casa. Le entregaste tu corazón a Dios y dedicaste tu vida al trabajo de Dios, pero luego llegaron los niños, la promoción, la transferencia, las horas largas, los viajes de negocios. Y con cada día que pasó, pensabas menos en el trabajo de Dios y más en tu trabajo. El diezmo se convirtió en una propina, las oraciones en citas rápidas. No te olvidaste de Dios, pero tampoco te acordaste de Él. Puede ser que tú te puedas relacionar con las personas de los días de Ajeo. La vida no está funcionando como esperabas. Ahora Dios te llamó para tener un encuentro cara a cara. Es hora de reconsiderar tus caminos. Es hora de lavarse el fango del chiquero y hacer las cosas. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Sorpresivamente los judíos lo hicieron. El Señor despertó al liderazgo y el pueblo se puso a trabajar en la casa de Dios. Y la terminaron. Y Dios estuvo viviendo de nuevo y habitando entre las personas. C.S. Lewis dijo, pon primero las primeras cosas y las segundas cosas caerán en su lugar. Pon en primer lugar las segundas cosas y se perderán tanto las unas como las otras. El hijo pródigo aprendió eso. Puso primero a su padre y le dieron un asiento en la mesa. Conforme el plan de Dios de ofrecer su solución final, a través de Israel se sigue desarrollando. Prestémosle atención al reto de nuestras vidas de hacer que lo importante para Dios lo sea para nosotros.